Vamos a hacer un poquito de publicidad del pueblo Vamos a Barón Modas Calle Terraza, enfrente a la Plaza del Huevo Y compramos Un pantalón Y una falda Que costarían Juntos Sin rebaja 100 euros Pero Paco Nos hace Un 20% Sobre la falda Y un 10% Ya la he liado Sobre el pantalón Y un 10% Sobre la falda Y pago solo 84 euros ¿Cuánto costaba la falda y el pantalón? Fácil Hago una tabla Pantalón Falda Y vamos a ver Sin descuento me cuestan X e Y ¿Cuánto me cuesta el pantalón Si me meten un 20% De descuento? Ideas ¿Vale? Porcentajes Vamos a explicar el concepto de índice de variación Cuando haces una rebaja Cuando haces una rebaja El índice de variación Es 1 menos el porcentaje Partido así Entonces yo si tengo una falda Que vamos a poner Que cuesta 60 euros Y le quiero hacer un 20% de descuento Para calcular cuánto cuesta Lo puedo hacer de dos maneras Primera manera Calculo el 20% De 60 Que sería 20 por 60 Partido 100 Que es 12 euros ¿Vale? Y luego lo resto 60 menos 12 48 Muchas operaciones Mucho más fácil multiplicar El precio Por el índice de variación El índice de variación Es 1 menos el porcentaje Del descuento Partido así En este caso sería 60 por 1 menos 0,2 Que es 60 por 0,8 Que es 48 euros Entonces ¿Qué? 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 Eso es el índice de variación Entonces ¿Cómo? El precio original Por el índice de variación Eso es el precio Que tengo que pagar Esto significa Que yo pago el 80% Me quitan el 20% ¿Vale? Tendré que pagar 1 Pero si me quitan el 20% Pago 0,8 Nada más Entonces El pantalón costaría Realmente Si me hacen un 20% De descuento 0,8x 0,8 Por el precio Si me quitan el 20% Yo es que no tengo que pensar Ni nada Y digo 100 menos 20 60 Lo divido entre 100 0,8 Y si me rebajan Un 10% Sobre la falda Por la falda Tengo que pagar 0,90x Porque me quitan El 10% Entonces Entonces con eso Hago las ecuaciones Rápido Rápido X más Y Igual a 100 O sea Si no tienen rebaja Me gasto 100 euros Pero con la rebaja Me gasto Solo 84 Si te tú Que cosa Si lo multiplico Por 10 Me queda 8x Más 9y Igual a 840 Y ya lo hago Por sustitución Y fiarse que queda Es que Y vale 40 Y X vale 60 Si es menos 40 Es 60 O sea Tú me estás diciendo Tú te sanovias Tú vas a la cañada Y tú no le calculas El precio con rebaja Tú no te vas sanovia En tu vida Ya te lo digo